La investigación es muy importante para los médicos. Es lo que nos va a permitir avanzar, mejorar nuestros tratamientos. Por eso, desde que comencé mi especialización en Alemania, comencé también a investigar, buscar soluciones a problemas planteados. Y esto me ha llevado a participar en muchas investigaciones, a dar conferencias por todo el mundo y ha sido uno de los campos fundamentales de mi carrera. He publicado numerosas investigaciones en revistas internacionales y también en revistas nacionales de reproducción asistida. También numerosos libros del mismo tema. Siempre ha sido una inquietud para mí el publicar, el transmitir las investigaciones que estaba realizando en los distintos ámbitos.